Por hacerle ir a nuestros sueños, ¿quieres que decirles la verdad, Marge? ¿La verdad? ¿Morinas? ¿Hay alguien en casa? No, 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 no. Ahora, Marge, teníamos un buen susto, ¿no? Estábamos pintando la alcoba de todos. Mírales de color y luego vinimos aquí a descansar. Creo que me dormí. ¿Cuarto rojo? ¿Cuarto rojo? Es ahí. Me alegra que estén bien todos. Ay, pero tengo algo que decirles.